Hoy celebramos el Domingo Gaudete, que quiere decir alegría. Este nombre que tiene este Domingo, este tercer Domingo del Viento, está tomado de la segunda lectura que hemos proclamado en esta celebración, que es la lectura de San Pablo a la primera de los tesalonicenses, de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, que dicen, San Pablo, hermanos, vivan siempre alegres. Este es el Domingo Semper Gaudete, siempre alegres. Y eso es lo primero que San Pablo nos invita en este tercer Domingo del Viento, estar siempre alegres. Entonces, ¿por qué siento alegres? Uno puede decir, pues si hay muchos motivos para no estar alegres. Tenemos pandemia, enfermedad, muerte, problemas económicos, desempleo. Tenemos crisis política, social, tenemos de todo, hemos tenido huracanes, hemos tenido de todo, tenemos problemas en la familia, problemas y dificultades de todo tipo. Pero el Señor nos invita hoy, en este Domingo, a estar siempre alegres. ¿Y cuál es el motivo de esa alegría perenne? Es que a pesar de todos los sufrimientos, de todas las adversidades que podamos tener, el Señor está cercano a nosotros. Esa cercanía de Dios, ese Dios con nosotros, es el motivo de la alegría. Cuando una persona, cuando una familia, cuando un matrimonio, cuando una comunidad, cuando una sociedad tiene a Dios en su corazón, tiene a Dios en su vida, está alegre. Tiene una alegría profunda, tiene una esperanza cierta. No está triste. Y eso es lo primero que nos dice San Pablo. Nos pide tres actitudes, San Pablo, y la primera es esa, estar siempre alegres. Estar siempre agradecidos. Tener siempre el Espíritu Santo, que nos da la capacidad para discernir, para ver dónde está lo malo y lo bueno, para no desesperarnos, para no caer en la incertidumbre. Y eso es lo primero, hoy, que le pedimos al Señor, estar siempre alegres. Siempre contentos, aunque tengamos poco que comer, aunque tengamos enfermedades, tener esa alegría de que Dios está conmigo. Y si sientes la presencia de Dios, si experimentas la presencia de Dios en tu corazón, en tu vida, vas a estar siempre alegre. No vas a caer en la desesperanza, en la desesperación, en la tristeza, en la angustia. Alguien que tiene al Señor está siempre alegre. Lo segundo, la segunda actitud que nos pide San Pablo hoy, es la oración. Oren sin cesar. Primero, vivan siempre alegres. Segundo, oren sin cesar. Pues estos últimos tiempos, por las dificultades que está viviendo el mundo, hemos orado, en tiempos de confinamiento, que estábamos muy asustados, muy temerosos, viendo tantos muertos, tantos enfermos, orábamos. Y San Pablo nos invita a seguir orando. A seguir orando. La oración es nuestra fortaleza. A seguir orando. A no cansarnos de orar. Que se vuelva un hábito en nosotros la oración. Orar siempre. Dice San Pablo, oren sin cesar. Es decir, no cesar de orar. La oración de día y de noche. Y aunque siempre rezamos nosotros, rezamos los jueves ante Jesús en Eucaristía, ahora les estoy pidiendo a todas las 59 parroquias de nuestra diócesis de Granada, que el próximo 1º de Enero, el primer día del año, del próximo año 2021, que nos pongamos en oración, que hagamos una jornada de oración. Sabemos que todos los años hacíamos una hermosa procesión con el Santísimo, pues ahora lo vamos a vivir de una manera diferente. Siempre lo hacemos. Siempre vamos a celebrar el 1º de Enero. Pero de una manera diferente. Les he dicho a los sacerdotes, les estoy comunicando a los sacerdotes, a las parroquias, a las comunidades, a las religiosas, a todas las instituciones de nuestra diócesis de Granada, que celebremos la misa en la mañana, temprano, en la comunidad, y luego dejemos expuesto el Santísimo. Y así, por grupos, de personas, de voluntarios, de adoradores, de áreas pastorales, de movimientos, vayamos todo el día delante del Señor a poner nuestras vidas, nuestro futuro, nuestro año 2021, nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, nuestras incertidumbres a la luz de ese Sol que es Cristo en el Santísimo. Así que sea una oración, una jornada de oración fuerte este primero de enero. Oramos. Cuenta el secretario del Papa, San Juan Pablo II, que siempre el Papa oraba y cuando iba a tomar una decisión grande, importante, o cuando iba a visitar algún país, alguna parroquia, pasaba el Papa Juan Pablo II en su capilla, dice, arrodillado, o se postraba delante del Santísimo. ¿Y cuánto tiempo? Dice él que toda la noche. Si iba a tomar la decisión mañana, toda la noche, toda la noche anterior, pasaba orando delante del Santísimo. Y cuando el Papa ya estaba más débil en sus últimos años, siempre lo hacía. y le decían, Santo Padre, debe descansar, porque mañana tenemos el viaje. Y dice que no lo hacían ceder. Siempre, hasta el último momento, se postraba o se arrodillaba delante del Santísimo toda la noche. Eso debe animarnos a nosotros para que en estos tiempos oremos, que sea una jornada fuerte de oración todos los días, pero especialmente el primero de enero, que es el primero del año que nos unamos. Ya lo estamos, pues, comunicando para que nos preparemos y realmente en todas nuestras parroquias si se pueden las capillas, si se pueden las casas religiosas, las monjitas, los colegios, todos los que puedan, si pueden en las comarcas, si tienen el Santísimo, una jornada de oración delante del Santísimo. Eso es lo segundo, pues, que nos pide San Pablo en este segundo, en este tercer domingo de al viento. Vivan siempre alegres, oren sin cesar. Y lo tercero que nos pide San Pablo es no apagar el Espíritu. No apagar el Espíritu Santo. No impidan, dice esta traducción, la acción del Espíritu Santo. Otras traducciones dicen no entristezcan el Espíritu Santo, o no apaguen el Espíritu Santo. Apagar el Espíritu Santo es hacer lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Es decir, es hacer el mal, eso es apagar el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante en esta lectura para San Pablo no apagar el Espíritu Santo? está hablando a una comunidad, a los tesalonicenses. Y los tesalonicenses en ese momento están viviendo momentos difíciles como los que vivimos nosotros hoy, de enfermedad, de división, de polarización, de odios, de persecución también, de hambre, de poco trabajo, y era una comunidad también perseguida. San Pablo le dice no apaguen el Espíritu Santo porque es importante no apagar el Espíritu Santo. Le dice si apagan el Espíritu, se afligen. Si apagan el Espíritu, van a caer en la desesperanza, en la desesperación, en la tristeza, en la aflicción, pero si está el Espíritu Santo encendido, tienen la llama del Espíritu Santo, van a estar alegres. El motivo de la alegría de este domingo es tener el Espíritu Santo. Estamos siempre alegres aunque tengamos enfermedad, aunque tengamos problemas económicos, aunque tengamos problemas políticos, aunque tengamos problemas sociales, aunque tengamos problemas de división, aunque tengamos cualquier tipo de problemas, de dificultades, de angustia, si tenemos el Espíritu Santo, vamos a estar alegres en medio de las dificultades que siempre van a existir, en medio de los problemas que siempre van a haber, en medio de las pobrezas que siempre vamos a tener, en medio de las limitaciones que existen siempre. Pero si tenemos el Espíritu Santo, dice San Pablo, vamos a estar alegres. Por eso les recomienda no apaguen el Espíritu Santo, que es la fuente de la alegría. Tres cosas, pues, tres actitudes nos pide San Pablo. Estar siempre alegres, orar sin cesar y no apagar el Espíritu Santo. Porque necesitamos esa luz, esa llama del Espíritu Santo. Hemos escuchado en el Evangelio que Juan es la voz que ilumina las tinieblas. Y necesitamos esa luz, necesitamos la luz al final del túnel, la pandemia, la economía, la familia, lo político, lo social es como un túnel. Y necesitamos ver una luz al final del túnel. Necesitamos la luz. Y hoy dice el Evangelio que Juan es testigo de la luz. Hoy celebramos también Santa Lucía. Lucía quiere decir luz. Su nombre quiere decir viene de luz, de Lucía. Luz para los ojos, luz para el mundo. Necesitamos ser luz, que así como Juan el Bautista como Santa Lucía, nosotros seamos testigos de la luz, testigos de que el pecado no tiene la última palabra. Testigos de que Cristo ha vencido el pecado, ha vencido las tinieblas, ha vencido el error, ha vencido la violencia. Testigos, el testigo es alguien que ha visto, como se ha realizado, que hemos visto nosotros, que hemos experimentado. Somos testigos de que la tiniebla no va a reinar para siempre, sino que aparece una luz al final del túnel que es Cristo nuestro Señor. De eso somos testigos, de que Cristo ha vencido la muerte, el pecado, el mal, y que pasamos a la luz, a la resurrección de Cristo. Que esta palabra nos anime, que esta palabra del tercer domingo del viento nos anime, que estemos siempre alegres, nada de depresión, nada de aflicción, nada de tristeza, siempre alegres porque el Señor está contigo, el Espíritu Santo está contigo. No te canses de orar, no ceses de orar, busca, organízate para ir delante del Santísimo o en tu casa y sobre todo el primero de enero, el primero del año para poner el próximo año en manos del Señor organícense, organicémonos todos para estar delante del Santísimo y no apaguemos el Espíritu Santo sino que demos chance a esa luz que aparezca esa luz del Espíritu Santo en nuestras vidas, no apaguemos el Espíritu del Señor en nosotros, que esta palabra, que estas tres actitudes que nos pide San Pablo en este tercer domingo del viento las vivamos cada uno de nosotros. Continuamos nuestra celebración, hacemos la profesión de fe. de fe. Música de fe. Música Gracias por ver el video.